Pruebas para detectar COVID-19, cuestan 7 dólares. Así es como lo escuchan amigos, el laboratorio alemante Ive Molviol produce las pruebas de diagnóstico PCR y su fundador, Olferd Landt, reveló que éstas tienen un precio por unidad de 7 dólares, por lo que venderlas a 100 dólares es inmoral, remarcó. Es inmoral vender una prueba de COVID-19 en 100 dólares. Están explotando la escasez y el miedo de la gente, declaró el fundador de Tim Molviola de Utschuel, nuestra prueba no es costosa. Con todo el material necesario asciende a unos 6 euros. Incluyendo el costo del laboratorio no debiera costar más de 10 euros. Que la prueba se venda en algún lugar en 100 euros, significa que alguien se está embolsando los 90 euros restantes, afirmó Landt. Alguien se está haciendo millonario con la crisis es algo inmoral aprovecharse de la situación, y esto le está costando millones de dólares a muchos gobiernos. Según el científico creador de la prueba Olferd Landt, es inmoral vender una prueba de COVID-19, en 100 dólares. Están explotando la escasez y el miedo de la gente, criticó. En Ecuador la prueba tiene un costo de entre 80 dólares y 120 dólares. El algo injusto los grandes distribuidores se están volviendo multimillonarios, si te gustó el video no olvides de suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias. Gracias.